Mucho olvido, me gusta el fútbol, yo no olvido de las libertadores, de su patrocinato, la copa donde vos. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Por eso soy la verdad, siempre en el corazón, ponga huevos a verlo. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Yo no te pido, que toda la Argentina se pueda ver campeón. Yo no te pido, que quiero de mi vida, que toda la Argentina se pueda ver campeón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!